Con esta sintonía que nos lleva a la paz, que nos trae la naturaleza, nos introducimos en el Rincón Verde, en el que siempre conversamos de botánica, de plantas, con Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Oye, muy bien. Estamos hoy floridos, pero bien y bonito, ¿eh? Muy bonito. Efectivamente. Además, en el invierno, ¿no? Que es todo más triste, más apagado, un poco de alegría, nunca viene bien. Dice que sí. Además, se trataba un poco hoy de eso, ¿no? Si me ha ocurrido, al buscar el tema, en cuanto das una vuelta por el garden, hoy he cogido lo más sencillo, quizás que también resulta que es lo más llamativo en cualquier época del año, y es ese tipo de plantas que tienes cerca del mostrador. Yo digo que todos los negocios tenemos unas ciertas técnicas comerciales para vender bien, y hay algunas técnicas que te dicen que hay unas compras de impulso, otras dicen que hay que darse un vicio con lo que encuentras en el último momento, o permitirnos un capricho, y entonces se colocas cerca de lo que es el mostrador, o cerca del supermercado, alguna cosa de estas que se te puede olvidar, o que estás ahí cerca de la caja y dices, pues, ¿y esto por qué no? Venga, ahí lo pones, ¿no? Pues en el garden lo que se pone son plantas de flor bonitas, plantas no muy caras, plantas con una floración espectacular, de estas que dices que casi no te puedes resistir para darte un capricho, ¿no? Y quería hablar un poco de este tipo de plantas, he traído tres concretamente, de las que ahora mismo estaban en el garden, y que además yo voy a romper una lanza por defenderlas, porque no se trata solo de vender, sino de alegrarnos un poquito la vida, de cultivar esa sensibilidad a veces que es lo que nos motiva para el cultivo de las plantas en casa, y son plantas que si te lo pones a pensar, nos ofrecen mucho por muy poco. Tú ten en cuenta, ahora te he traído tres tipos aquí al programa, he traído un tipo de margarita, que es la margarita crisantemo, que se fuerza durante todo el año, he traído una de color blanco, pero las hay de colores lilas, las hay rosas, las hay rojas, las hay de flores arrebullonadas, estas de flor más bien simple, es una margarita más sencilla, he traído una blanca, y es una planta muy agradecida, también he traído un calanchoe, los calanchoes son unas plantas también de las consideradas plantas de impulso, que es de hojas carnosas, así como muy tiesas, muy brillantes, muy verdes, y de unas flores de unos tonos vivos, la que he traído hoy aquí es de un tono rosa, fucsia, así muy espectacular, las hay amarillas, pero además de un amarillo limón espectacular, las hay rojas, pero rojas fuertes, roja sangre de toro, las hay blancas, de blanco puro, el calanchoe cultiva mucho las flores de colores fuertes, chillones, y además muy llamativos, de colores muy puros y muy bonitos, y permanecen en flor durante bastante tiempo, es otra planta también, como la margarita, muy barata, y que procuras tener cerca del mostrador, porque, fíjate tú, este calanchoe, por ejemplo, creo que está por 2,90 euros, o la margarita está 2,20 euros, son plantas muy baratitas, y florecen durante bastante tiempo, la tercera que te he traído, es de la que quiero hablar un poquito más extendido hoy, que es la violeta africana, la saint paulia, que es de tonos muy suaves, es de tonos azules, morados, blancos, nunca son tonos así como chillones, digamos, pero es un reconcimiento un poco más elegante. Es un poco la diferencia, ¿no?, con el calanchoe. Sí, son tonos suaves, en tonos pastel, y es una planta muy agradecida, si no nos da tiempo nos extendemos un poquito más con ella, con la violeta africana, pero son 3 plantas muy representativas de lo que supone una compra de impulso en el último momento en un garden, pero yo quiero hacer hincapié, como te he dicho, en lo que nos ofrecen, que es bastante, por muy poco dinero, y es tener flores en un lugar preferente de nuestra casa, en un lugar especial, en el que a veces dedicamos, incluso para tener un pequeño ramillete de flores, para tener un adorno, y el tener unas flores en casa, indudablemente, es algo que es muy bonito, vamos, a mí no me digas que no las tenga, las tengo siempre. Además son preciosas, luego nuestros oyentes lo podrán ver en nuestro canal de YouTube. Yo con esto he discutido muchas veces con la... es que ahí se me mueren todas, yo creo que no se trata un poco de pensar en eso, porque en realidad son plantas de cultivo sencillo, algunas no son de vida muy larga, pero mucho más larga de lo que en ocasiones pretende hacernos creer la gente cuando te dice se me mueren. Ya verás, estas violetas africanas, por ejemplo, florecen durante todo el año, son plantas peremnes, y perfectamente están 6-8 semanas incluso en flor, después descansan un poquito, hay que darles cultivo, y vuelven a estar en flor otra vez si las hemos abonado y las hemos cuidado convenientemente. El calancio, digamos que pasaría lo mismo, la margarita crisantemo es un poco más especial porque después es casi conveniente plantarla en el jardín para que florezca en otoño, pero es muy raro que una de estas plantas de impulso nos den flores por debajo de las 6-8 semanas. ¿Eso qué significa? Yo incluso he traído los deberes hechos y he hecho unas cuentas. ¿Sí? Y entonces, sí, sí, sí. Esto independientemente de la época del año, ¿no? De la época del año porque son plantas que... Del hogar, ¿no? De casa. Son fáciles de cultivar en invernaderos, son fáciles de forzar, son fáciles de tener en flor en cualquier época del año, entonces el mercado nos las ofrece en el perfecto estado de revista en cualquier momento del año. Tú tienes calanchoes, margarita crisantemo o violeta africana perfectas en un estado impecable a cualquier día del año. Entonces, ¿eso qué nos permite? Pues tú fíjate, si nos duran, he puesto una media aquí de 6 semanas, 6 semanas y media, esto significa que a lo largo de todo el año podremos hacer entre 7, 8, 9 cambios de planta, pongamos 8, y si haces la cuenta, 8 por 2, 20 que cuesta esa margarita crisantemo son 17, 60 euros. Al año, ¿no? Al año. Por 17, 60 euros al año, señores, tiene usted una planta perfecta en flor, es muchísimo más barato que un ramo de flores incluso, un ramo de flores también es muy bonito de tener, pero... Es más, para ocasiones especiales, ¿no? Para ocasiones muy especiales, entonces tú te puedes permitir tener ese lujo de plantas perfectas con muchísima flor. Por el calanchoe, por ejemplo, está ahora, creo, unos 2,95 euros o menos de 3 euros, pues por 2,95, por 8, 23,60. Pues la cambias 8 veces a lo largo del año y tienes ese rincón perfecto. Esto no quiere decir que luego la tengamos que tirar, pues esta planta después la retiramos a una zona más de cultivo, más donde tengamos nuestras otras plantas de interior, en un porche, en una terraza, en verano, y le damos cultivo, la abonamos, la cambiamos de maceta, así procede y puede volver a estar en flor otra vez perfectamente. Por ejemplo, la violeta africana lo hace con relativa sencillez. Siempre que le demos cultivo, lo que ocurre es que son plantas que a veces emiten una floración muy espectacular, están, lo que te digo, 6, 8 semanas en flor y después descansan un poquito para reponerse y volver a florecer a lo mejor a los 2, 3 meses. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que saber. Pero si pretendemos tener ese rincón siempre en flor, pues cada 6, 8 semanas cambiamos por una nueva planta de impulso y por muy poquito dinero tenemos flores prácticamente durante todo el año. Porque en ese descanso quizá no, algunas de las personas pueden pensar, uy, ya está, ya esta planta ya no tiene más vida. ¿Y cómo podemos hacer que tras ese periodo de descanso vuelva después a florecer? Lo fundamental, yo siempre que hablo de estos temas casi siempre suele ser el mismo problema y es la falta de alimentación. Esto es recurrente cuando tienes preguntas en el garden, cuando tú le dices, oye, que tengo problemas, no me florece. Y yo siempre digo lo mismo, es casi hasta una pesadez. ¿Y qué le das de comer? Y dice, agua. Digo, no, de beber, no, perdona, de comer. Porque beber, necesita beber siempre. Pero la comida es otra cosa y las plantas tienen la ventaja frente a los animales de que, digamos, no se mueren si les dejas de dar de comer, como el burro del chiste, pero, digamos, que necesitan para desarrollarse convenientemente y volver a florecer y ofrecernos un resultado, pues una alimentación adecuada. Y en macetas más cuando se riega tanto. Esto lo he dicho yo muchísimas veces. Entonces, ¿qué haces? Una vez al mes, si son macetas muy pequeñitas, pues disuelves un producto de abonado en el agua de riego o echas cualquiera de los productos que hay en muchísimos formatos y muchísimas posibilidades infinitas. Y te atienes un poquito a las indicaciones del fabricante del producto y entonces la planta te lo agradece mucho. El abonado es muy agradecido en plantas, en el cultivo de plantas. Y suele ser este el problema, casi te diría yo, del 90% de las plantas que dejan de florecer y la gente se queja de esto, ¿no? Imagino, bueno, todas son preciosas, tanto la margarita como el calanchoe, como también la violeta africana. Está en este caso, bueno, nos comentabas, Javier, que querías darle mayor protagonismo. Bueno, ¿qué tiene de especial esta planta para ti? La violeta africana, yo, es una planta que me gusta muchísimo, además quizás ya porque las flores chillonas están muy bien y tienen su mercado, pero yo tiro un poquito más hacia las cosas más elegantes, más suaves, y es una planta realmente bonita. He tenido algunas durante bastantes años en casa. Tiene un tacto como de terciopelo, además. Sí, tiene un tacto a terciopelado porque tiene una hoja con un pecillo largo y una forma redondeada y tiene unos pelitos. Si la vienes a un microscopio o una lupa binocular o una lupa, pues se ven unos pelitos muy suaves, la tocas y es así como a terciopelada. Es una planta muy agradable, muy sencilla de cultivar, pese a la fama que pretenden tenerles algunos, siempre que se tengan unas pocas consideraciones en cuenta y en esta planta son las consideraciones de riego. En cuanto a los sistemas de riego, hay varios. Hay plantas que necesitan estar inundadas, hay plantas que necesitan estar con riego continuamente, y otras plantas como esta o, por ejemplo, el geranio, les gusta entre riegos quedarse un poquito secas, por lo menos la parte superficial. Eso evita pudriciones, evita la aparición de mohos, evita que los hongos y estas pudriciones la estropeen y, además, potencia el desarrollo radicular a la planta. Digamos que desarrolla mejor las raíces, se ve como estimuladas y la dejamos secar un poquito entre riegos. Entonces, a esta planta, concretamente, los excesos de riego le sientan fatal. También le va muy mal la pulverización foliar con un pulverizador de estos de agua. Es normal que le gusta estar en ambientes húmedos, pero la flor, si la mojamos un poquito, o con el agua por la regadera por encima, así en plan brutote, pues se estropea. Las hojas también, precisamente porque estos pelitos retienen mucho el agua y hace que se pudran, lo ocasionan la aparición de manchas. Es muy sencillo regarla en un recipiente adecuado por inundación durante 20 minutos, una vez a la semana, por ejemplo, como se hace en el que tenga alguna orquídea, lo sabrá. Simplemente, pues tienes un recipiente un poquito mayor de la maceta, que estas son plantas pequeñas, no necesitan macetas muy grandes. La introduces en otra más grande que no tenga drenaje y está inundada durante 10-15 minutos, después dejamos que escurra y ya está regada para toda la semana. Pero siempre atendiendo a esta consideración de no mojarla mucho por arriba, de no estar permanentemente encharcada y de hacer que se seque un poquito entre riegos y eso la estimula mucho. Es lo más complicado, damos. Bueno, pues plantas maravillosas para alegrarnos los días de invierno que pueden encontrar en Agrojardín Javier Carela. Muchas gracias por acercarnos a estas tres plantas hoy en concreto. Gracias. 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 Gracias.